El viejo roble de los amantes Autoría y declamación Coral Ruiz Escucho el silbido del viento del oeste Acercarse al roble dar Y acunar entre sus transparentes brazos Las marchitas hojas del viejo roble De los enamorados Que tantas veces bajo su sombra Nos ha cobijado El cuervo negro sobre mi amado roble se ha posado Ese mal augurio me tiene en vilo Un frío glacial ha traspasado mi corazón Con el filo del sable del presentimiento Es una clara señal De que algún mal acontecimiento de inmediato Sucederá en el roble dar A lo largo de los siglos Infinidad de romances Han florecido como flores de primavera Bajo su sombra Siendo tal vez otoño o invierno En su auge pasional Los amantes lo han convertido en la estación primaveral Cuando han retozado a sus pies En gélido invierno se ha tornado su raíz Regada por las quebradas lágrimas de alguna damisela Rota por el desamor Silencioso ha sido siempre testigo de excepción De notables acontecimientos Amigo y confidente del celestial arquero Protector de los amantes eternos En las fugaces citas de amor Con las sábanas de su verde lecho Ha arropado nuestras siluetas En los nocturnos y apasionados encuentros Cuando los hemos amado El mundanal egoísmo por el dinero Lo ha señalado con su trágico dedo Un fatal desenlace ha trazado la mente humana Como destino final del viejo roble La tala Palabra tabú para los árboles Ha sido pronunciada por el juez de la ambición Condenando a muerte a un inocente más En la madrugada Justo cuando los primeros rayos de sol Empiecen a iluminar el roble dal El viejo roble Dejará de existir El fiel amigo de los amantes No ha habido juicio Ni defensa alguna El secreto Se ha llevado la transacción Entre los hombres de negocios sucios La sierra eléctrica Y su infernal ruido Manejada por la mano del hombre Impasible lo traspasa por la cintura Y ni una lágrima de compasión Ha sido vertida por su verdugo El viejo roble de los amantes Ha fallecido al amanecer Llevándose con su muerte Cientos de secretos de Alcuba Marcando con el reloj del tiempo La era del materialismo Dando muerte al final de la época Del romanticismo Escrito por Coral Ruiz El día 28 de noviembre del 2011 Hasná y Werelde